El Ojo de la Patria 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 La Patria El Ojo de la Patria Cuando la campana suene Sé que voy a estar de pie Que no nos falte el trabajo Ni las ganas de soñar Que el sueño traiga trabajo Y el trabajo dignidad El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda ser presente Para poder estar bien El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda ser presente Para poder estar bien El pasado que se fue Lo que queda ser presente Lo que queda ser presente El pasado que se fue Lo que queda ser نہ ¿Qué contar son las amigas que no es bueno mal? El mundo entero, mal dolor, pal mal de amores Nada como el replique de mis tambores Que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla ¡Venga! Pégate un poco más Me llaman los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va, mujer Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita, cosa buena Que a mí me pone mal Muere tus caderas, muchacha morena Báilame ese ritmo con un sabor a plena Deja y una pesetita para esa mellonera Para que te olvides de todas tus penas Y esta noche quiero más Y esta noche quiero fiesta Hoy no habrá más que por bien no vengas Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores Pégate un poco más Me llaman los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va, mujer Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita, cosa buena Que a mí me pone mal ¡Ay, Dios! Y que venga el coro Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga Que venga la paz Que venga Y que vengan todos Que venga A bailar mi plena Que venga Y el pegadito Que venga Con mucho cariñito Que venga Y que vengan ríos de bondad A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira envenena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Me llaman los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va, mujer Pégate el fondo más Y mueve esas caderas Mamita, cosa buena Que a mí me pone mal Daigo el suelo Para mi pelo Cosa buena Para quien quiera La noche entera Una poesía que muera de amor La profecía de un tiempo mejor En este tiempo de azar Todo gira sobre el centro Se va la vida sintiendo Que no has hecho más que hablar En este tiempo de azar Nadie mira hacia el costado Solo quien sombra se asome Quien pueda sobrepasarlo Dicen que en el cielo Dicen que en el cielo Son muy bellas Con las noches Las estrellas Pero yo prefiero estar Bendigándole al espejo Otra clase de reflejo Atentando sin razón a la razón Por ser hoy Por ser hoy lo que no soy En este tiempo de azar Todo gira sobre el centro Ahí va el verdugo riendo Siempre por llegar a más En este tiempo de azar Un desvío está prohibido No sea cosa que olvide Perseguir el exitismo Dicen que en el cielo Son muy bellas Con las noches Las estrellas Pero yo prefiero estar Bendigándole al espejo Otra clase de reflejo Atentando sin razón a la razón Por ser hoy lo que no soy Una poesía que muera de amor La profecía de un tiempo mejor Camina alegre todas las mañanas La caravana multicolor Bravos varones por los caminos Bajo la lluvia o ambiente son Son los ciclistas porque ellos quieren Siempre algo hermoso para querer Pruebas que buscan la ansiada meta Cuando el atleta quiere vencer Ya comienza el pedalear De un evento internacional Rú, rú, rutas de América es valor Rutas de América es tesón Rutas de América es calor Rutas de América es vigor Rutas de América es amor Rutas de América pone siempre el corazón Rutas de América es amor Rutas de América es amor Camina alegre todas las mañanas La caravana multicolor Bravos varones por los caminos Bajo la lluvia o ambiente son Son los ciclistas porque ellos quieren Siempre algo hermoso para querer Pruebas que buscan la ansiada meta Cuando el atleta quiere vencer Ya comienza el pedalear De un evento internacional Rú, rú, rutas de América es valor Rutas de América es tesón Rutas de América es calor Rutas de América es vigor Rutas de América es amor Rutas de América pone siempre el corazón La, 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 la La, 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 la Gracias.